Hola a todos máquinas y maquinotes y bienvenidos un día más a un episodio más de Pokémon Negro 2 y bueno nos atravesamos una cueva, la cueva no me acuerdo como se llama ahora mismo y bueno estamos en Ciudad Zareniska, como veis tenemos a Golbat en el 39 ya, bastante entrenado y bueno vamos a ver que nos cuentan por aquí a ver, de ellos en la presidencia de Catleya, integrante del alto mando vale vamos a ponernos el Zauri, anda mira, encuentre algo por aquí eh, aquí hay algo, perla, vale vamos a ver que lo encontramos por aquí, vale, por aquí hay más eh vale, aquí hay algo escama corazón, vale, estas como ya sabéis las necesitamos para el tutor de movimientos para volver a enseñarle movimientos que les hemos quitado perla, vale, bueno esto luego lo podemos vender y ya está eh, hay una Pokéball, esa no la había visto no había visto yo esa Pokéball ahí a ver musiquita bastante relajante, sí señor zumo de valla aquí hay algo aquí no hay nada aquí tampoco aquí parece que no hay nada vale, pasa, está aquí vale, está aquí tiene que estar piedra día de lujo ya tenemos piedra día y piedra noche, sí señor bueno, vámonos a donde de donde hemos vuelto a ver por aquí se supone que es me falta 14 vale hola joven ¿te importaría librar un combate como conmigo? por supuesto luponi vale a ver ataque ala puño mareo mientras no nos confunda ni nada de eso para mí es suficiente bueno con los golpes críticos ya empezamos macho haz tú un golpe crítico también coño me tienen que cambiar joder es que yo no puedo hacer ningún crítico macho pero ellos me hacen troll que les sale de ahí mismo de verdad es que no me lo explico y me hace agilidad si lo sé le dejo a Golbat y gana los puntos enteros hay que hay que ver hay que ver si lo sé vamos a acelerar esto un poco para recuperar a Golbat si anda si vale adiós me voy cagando leches vámonos por aquí a ver a ver otro viejo otro viejo a ver que es esto perla grande tú a ver el rumor de las horas la asalada brisa y un combate contra un joven una joven promesa a ver duke gonzo de caliti bueno que sepáis que este va a tener atracción fijo seguro vamos como si estuviera viendo ya si espabila de anda ahí dale unos cuantas más a ver si se espabila ataqueala a ver ataca por tu madre si suspiro por no decir otra cosa bueno mientras sea eso mientras sea mientras sea ese ataque me da lo mismo vamos te quieres despertar ya macho joder no sé al final con la tontería otro golpe crítico ya van dos golpes críticos con el doble bofetón de los huevos que te tienes que poner ya así macho es que es que es que pero atácale por el amor de dios al final voy a tener que cambiar al final al final voy a tener que cambiar dios que asco tengo a estos pokemon con la mierda de la atracción y que asco los tengo macho son unos toca pelotas de narices pero bueno tampoco dejo quejar porque forma parte del juego esto es esto es tipo como el callos duty no vamos a comparar callos duty con esto pero vamos callos duty lo más guarro que puede haber es que campes con silenciador o ojo ciego todo eso asesino y aquí lo más guarro que puede haber es estar con la atracción todo el puñetero rato y que no te pueda el pibe ni atacar o sea eso es lo más guarro que puede haber en este juego que te echen la atracción y no puedes hacerlo por lo menos esa es mi opinión que también forma parte del juego y y tampoco te puedes quejar y al igual que callos duty los camperos pues son forman parte del juego además que lo llevan siendo desde hace mucho tiempo ya o sea que no es de ahora pero bueno no estamos jugando ahora al callos duty estamos jugando a pokemon negro 2 y estamos entrenando a goldbat para que nos evolucione a acrobat lo que no recuerdo bien es si acrobat evolucionaba de noche por felicidad o daba igual a a que hora de del día evolucione eso no lo que no se vamos a ver y 14 es que hay algunos diálogos de los personajes estos que son absurdos son absurdos vale burgues nivel 40 buen rival si señor me gustan los rivales fuertes pero no los que empiezan a guardar con atracción y todo eso 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 no eso no me gusta a mi los que van limpios hola 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 mal que con otro ataque a la nivel 40 de goldbat Joder, que estadísticas más buenas que tiene Sí señor Vamos, me quedo con Golbat, pero de lejos, vamos Miradle, tenemos a Golbat Que está evolucionando, Acrobat Vamos, dale caña Golbat evoluciona Vamos allá Pim, 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 pim Acrobat a mí siempre ha sido uno de los Pokémon Que me han gustado muchísimo Pero mucho, mucho Me ha gustado mucho Acrobat, Arcanine, ese tipo de Pokémon De siempre me han gustado De siempre A ver qué estadísticas tiene, Acrobat 128 de vida Uff, 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 uff Pero de lejos me quedo con este Ataque 93, defensa 78 Ataque especial 78 Defensa especial 79 Y velocidad 104 Pero vamos Pero, pero vamos Ya ves que si me quedo con él Vamos a A ponerle aquí para Para comparar Pero vamos, de lejos me voy a quedar con este Ya ves De lejos me quedo con este chico Pero de lejos Pero de lejos vamos Mira el ataque que tiene La defensa que tiene Acrobat Y la defensa que tiene Un Fezant La de ataque especial que tiene 78 Este tiene 59 Defensa especial 79 Defensa especial 41 Nada Velocidad 81 Y velocidad 104 Vamos, que me quedo con este de lejos Pero de muy de lejos Le voy a enseñar vuelo a Acrobat Y a un Fezant Le vamos a quitar Eh, a ver Pero de lejos vamos Es que No hay ni que Ni que pensárselo Sí, hombre, sí Acrobat Y le voy a quitar Eh Air afilado Se lo Le puedo quitar Ataque ala No se lo voy a quitar De momento Mordisco No se lo voy a quitar Porque si no se me sale Algún tipo psíquico No tengo con que Con que atacarle O tipo fantasma Me da lo mismo Air afilado No se lo voy a quitar Porque seguramente Que aprenda Tajo aéreo Y acrobata Lleva todas las papeletas Porque además Es el más débil Bueno, el más débil no Más o menos es igual Este y este Pero el afilado Tiene precisión 95 Y precisión 100 Pero le voy a quitar Acrobata Porque los Pokémon De la IA Casi todos Casi todos Llevan objetos Como veis El ataque este Es fuerte Cuando el usuario No Ah, cuando el usuario No lleva ningún objeto Ah, vale, vale, vale Pensaba que era El O sea, el enemigo Que no tenía que llevar objeto Ah, vale Vale, 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 vale Pues entonces Entonces le quito Lo voy a ir afilado Y acrobata Se lo dejo Golpe ágilmente Bueno De momento El vuelo se lo voy a enseñar Y el siguiente episodio Seguramente que os encontréis A Goldback con vuelo Y ya Y ya Un Fezant No esté Así que Bueno, vamos a ver Cómo lucha Acrobat Vamos a ver Qué bestia parda Tenemos también aquí Además que me estoy preparando El equipo a conciencia O sea que Vasculin Llevan Y Gligar Perfecto Eh, acrobata No, acrobata no Ataquea la Lilligant Eh, un Fezant Yo no sé por qué sale este Pero bueno Tajo aéreo A Gligar Y un patrueno A Vasculin Perfecto Tajo aéreo Lanzarle Teo Que es suele ataque especial Creo Eso exactamente Y la defensa especial Y la velocidad También Paralizado De lujo Encima golpe crítico Es que encima Tienen una coña Es que Encima Qué coña Tienen macho Con los ataques críticos Madre mía Respiro Y Mi patrueno A Vasculin Te va a dar Igual Ya lo has visto Hala Otro menos Gligar He hecho a probar Hala Tiene poca vida Además Del otro combate Si no Seguramente Que lo hubiese resistido Seguramente A sacar a Growlithe Claro Saca a Growlithe Ah vale Que son dos Joder No voy a con Lucario Voy a cambiar Lucario Pero si A ver A ver Que me aclare A ver Que me estoy haciendo un lío A ver ¿Qué Pokémon quieres retirar? Joder Vale Es que esto me pasa por no leer las cosas A este Esto me pasa por no leerlo Y esto Estas cosas me pasan por no leer Hay que leer chicos Antes de hacer algo A ver Ataque de Gligar No baja Y Bueno Este no ataca a nadie No le va a matar No Yo creo Ah si Se le mata Pues nada Vale Pues ya vamos con lo que tenemos Porque ya no creo que quede mucha Ruta ¿No? Vale Allí hay uno Y aquí hay otra Que es una entrenadora de estas Vale Vamos a sacar a Growlithe Vale Que además le hace faltar los puntos Como el comer O sea Vamos a ver Aquí ya va habiendo bastantes Bastantes entrenadores Y fuertes además Cebrisca, Skarmory Y Tangela Vale Pues Vamos a hacer un cambio Y vamos a hacer Excavar Vale Ahora voy a hacer Escavar Escavar yo Y va a hacer el cambio Ya veréis No tenía que haberlo hecho Ah pues no Mira De lujo Ahora va a cambiar Fijo Y Y me da igual A quien cambie Porque voy a sacar a Growlithe Cualquiera De los dos Es efectivo No sé a qué Lanza llamas ¿Veis? No lo sabía ¿Qué ha hecho? ¿Aligerar? Sí Creo que ha hecho aligerar Ahí te he visto Machote Lanza llamas Ya a Growlithe No le cambio Paralizador Qué cabrón eres ¿Por qué Tangela Es más rápido Que Growlithe? Sí Pues a ver Ala Toma el por culo Growlithe Ha subido el nivel 38 De lujo Magneton Vale Zembrinska Eh Sí Venga Vamos a cambiar No sé a qué Nos maten A Growlithe Y no tengamos Con qué Con qué matar A Skarmory ¿Qué te ha pasado? Que lo has fallado Eh Ala Otro menos Vale No te preocupes La vida de Lucario Y Vamos a poner a 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 Muerto Debilitado Queda mejor Debilitado Muerto No Suena mejor Debilitado Que Muerto Muerto Es para las personas Uh Aquí no sé Qué va a pasar Bailamos Bailamos Sin ton Ni son Un día Desapareceremos De sopetón Unas rimas Simplonas Sí señor Como debe de ser ¿Eso qué es? Un pescador Sí Está un pescador Vamos a sacar A Vamos a poner a magneto Primero Ahí Aquí son combates dobles La hierba La hierba verde oscura Son combates dobles Van a salir Combates dobles Dos Mienfo Escapamos Me imagino Esto no está A punto de subir Al nivel Al nivel 43 Ahí estamos Sin problemas Además Vale Este es pescador Seguramente Por la venta Que tiene Ahí estamos Sí señor Bartolo Stardew A ese le quiero yo A ese le quiero yo Bartolo Bartolo Se me vienen Dos personas A la cabeza Bartolo Youtuber Y Bartolo El El que El que Hacía crucirraya El que hace crucirraya No El que hace José Mota Mejor dicho Al que Daba Daba Joder No me sale Witzel Nada Seguí luchando Vamos El que caracterizaba A José Mota Bartolo El de las gafas Esas que Aumentas Ahí estamos Pues os digo Que se me vinieron Dos personas A la cabeza El Mota Y el Bartolo Youtuber José Mota A ver Por aquí Ya no hay más Que hacer Así que Vamos a recuperar Los Pokémon No sé Si me habréis Entendido Lo de José Mota Que caracteriza A Bartolo Porque se llama Bartolo Vamos Yo creo Que si me habéis Entendido Pero bueno Son cosas Mías Y se me Se me va La olla Muchísimo Aunque me Conozcan Ya saben Que se me va La olla Mucho Vale Recuperamos Pokémon Perfecto Vamos a ver Donde aparece Stardew A ver Que lo veo Un momento Que quiero saber Donde aparece Lo que no sé Si está Para arriba O para abajo Stardew En teoría En teoría No lo sé Vale 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 A ver Apareces O no Vale Esto es Ah bueno Pensaba que iba a decir Estos son los legendarios Así que ya no aparecen más Stardew A ver Donde aparece 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 aquí Ostras Ostras Aparece aquí Pero claro Tengo que cazar un Pokémon que Puede aprender Surf O Tengo surf Si creo que si 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 tengo surf Pero de aquí Creo que no lo aprende nadie Surf No Pues a Stardew Lo voy a cazar Chicos Y va a ser otro De los fijos Que lo sepáis Fijos Claro Voy a cazar a Stardew Y luego A A Starmie A ver si hay Alguno aquí Que lo aprenda Dejar A Este Vale Me parece a mi Que no lo va a aprender Nadie Como que no Este imagen no lo va a aprender Este tampoco Y este menos Nada Me quedo con el que tengo Me sigue gustando más Acrobat A ver Nada Si no No Pues como lo voy a hacer Para poder cazar a Stardew Porque Quisiera cazarle No te Todavía no tengo Ninguna 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 Piedra de aguas Aquí Oye Aquí no me has entrado Ah si si Calla Si si Esto que es A ver Que es esto Que pasa Tengo que Tengo que limpiar A marcha A marcha Forzadas Espero un poco Mientras tanto Cuanta impaciencia Pero Pero que es esto Pero que es esto De hecho Se encuentra El aquatúnel Pero si eres tan amable Espero un poco más ¿Vale? Un poquitín de nada El aquatúnel Vale Pues no sé Me he mudado aquí Solo para ser la primera En cruzar El aquatúnel Pues Eres un poco tonta La verdad Pero bueno Mudarte aquí Solo para Cruzar la primera ¿Por qué se habrá quedado Solo El padre De la familia Finolis? De la familia Finolis No sé Aquí hay gente Muy rara Hay gente Muy rara Aquí Vamos a ir por este lado A ver que hay Aquí hay agua Agua y más agua Una pokeball Tabla draco Ah Esto es para Arceus Y todo eso Ah Vale Vale O sea Que esto en teoría Tabla draco Sería por ponerse Un tipo dragón Pero aquí no llevamos Ningún tipo dragón Exactamente Aquí no llevamos Ningún tipo dragón Pues 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 Vamos a ver Que hay aquí Vamos a avanzar Un poquito Para adelante Oye Tú Espera Matis Vamos a probar Que tal Hemos entrenado A nuestro Pokémon Bueno Comenzar a mí Que el episodio Se va a acabar Con Con este Creo A ver Buah Si solo tiene Tres Pokémon Tío Vaya un paquete Solo tiene Tres Vale Un pastrero Ala Ahí lo llevas No te paralizo O bueno Pues sigue Si no es en este turno Va a ser en el siguiente No Me da igual Ya empezamos Con la detección Ya empezamos Con la mierda Las protecciones Como el odio Que pude de tiempo Macho Patrero No Joder Como el odio Tío Tomar vientos Lo único Es Lo único Que estaba retrasando Tu Tu muerte Ahora Samuroth ¿No? Vale Sí Seguir luchando Ecometálico A la mofa Que cabrón Que cabrón No puedo echar Ecometálico Pues me parece a mi Que se van a cargar Todos Magnetos No es por nada Ahora Magnetos Nivel 44 Ya Joder Creo que va siendo hora Ya de Evolucionarlo Magneto Simisage 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 Creo que es el de tipo fuego El mono de tipo fuego Así que vamos a sacar al lucario Que tiene que cavar Ah no Es el de tipo planta Malicioso O sea Lo que quieres es atacarme ¿No? Un ataque físico Pues venga Atácame Ah Eso es Especial Ah no Es físico No lo sabía yo Eso Uh Como te ha dolido eso Vale Un palmeo Y fuera Lucario es una máquina Lucario es una máquina Pulso cura ¿Esto que es? A ver Que es pulso cura Una onda curativa Restaura los peces Del objetivo A la mitad De su máximo Y pa que vea Y pa que vea yo Restaurar peces Del enemigo Jeh Taría menos Encima Pa un Pa un combate doble O Un combate triple Vale Pero Pa un individual ¿Qué dices? Ya Le voy a yo A curar vida A un hombre ¿Qué dices? Ni loco Ni loco Ni loco Wow Con lo fuerte que estamos ahora Hasta el propio equipo plasta Se dará el piro en cuanto nos vea Pero no pienso dejar escapar a esa panda de garrulos Por mucho que corra A ese puro loin Lo recuperaré cueste lo que cueste Sigue ayudándome Como hasta ahora Agoste Pero Me voy a callar Dale duro a esa Pokédex Después de todo A quien Le encomendaron A completarla Fue a ti Pero si te estoy ayudando yo a ti No te jodes Si tú eres el débil Cabrón Encima Tócate los huevos Encima dice Que gracias por ayudarle Si Ya Si En todos los personajes que llevas Al final Salvan el mundo Ellos No No El 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 que te persigue Todo Durante toda la aventura O sea Encima Para que veáis el morro que tiene aquí la gente Encima vas a salvar todo el mundo Y está diciendo que Que le estás ayudando a él Buah Me vas a cambiar de tema Porque se me va la pinza muchísimo A ver Este es un karateka No Vale Ya nada Demasiado tarde Aquí a la gente se le va mucho la olla Si el que te ayude No soy yo Pero bueno Aquí hay que cambiar Pero ya Puño dinámico Aja Si Ese Aja Es de De Simpson De los Simpson Como se llama El No me acuerdo El nombre Vamos Ahí es a quien Me refiero Con esa risa Aja Es inconfundible Esa risa A ver He aire afilado Si Si Por tercera vez Sé que se me va mucho la pinza Se me va muchísimo Nivel 41 de crobat Y he dicho acrobat Y es crobat Y he dicho acrobat Acrobat Y es crobat Siempre he tenido la manía De decir acrobat No sé por qué Y ahora que lo estoy leyendo Es crobat Bueno Esto Tiene pinta de ser largo A ver que aparecen aquí Tiene pinta de ser largo Este Pokémon Drifling Vale Drifling Pero Paso de Drifling Tengo ya acrobat Que no tardando mucho Me va a aprender a ataque Tajo aéreo Y Y Tajo un brío Así que Tajo un brío Creo que es Que me estaba estirando Tajo un brío Creo que es Espec Eh Físico Y acrobat Con el ataque que tiene Pues Va a ser bastante efectivo Veneno Volador Es una bestia Me estoy haciendo un equipo Muy curioso Sí señor Aquí faltan dos Pues Que no sé Quienes serán Vamos Uno va a ser Star Así que Bueno chicos Aquí Se va a acabar el episodio De hoy Porque este tiene pinta De ser un poco largo Esta ruta Vaya hombre Pues nada Ya me quedo con este Ya cortamos Después del combate Que mania Tengo con tocar Las teclecitas Macho Que mania tengo Bueno ya un combate Así Para el episodio que viene No nos entretenemos En este combate Mania Tengo con Con empezar a tocar El teclado Cuando ya voy a Golpe crítico Encima ¿Sabes? Flipante Es alucinante Triturar Eso quiero que lo aprenda También acrobata Seguramente que lo aprenda Pero no sé en qué nivel Bueno pues ahora sí chicos Ahora sí se acaba ya El episodio de hoy 1500 Pues nada Aquí se acaba chicos El episodio de hoy Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Joder No se me va la pinza Macho No se me va la pinza Si Ni 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 Gracias por ver el video.